Son 350 millones de dólares de multa, claro, no se trata de una infracción de tránsito, sino se trata de un fraude, y el destinatario será el Estado, y el culpable es este señor, Donald Trump, debe pagar 354,9 millones de dólares en multas por exagerar fraudulentamente su patrimonio neto para engañar a los prestamistas, dictaminó un juez de New York el viernes, suponiendo al expresidente de los Estados Unidos otro revés legal en un caso civil que pone en peligro su imperio inmobiliario. El juez Arthur Engoron también prohibió a Trump desempeñarse como funcionario o director de cualquier corporación de New York durante tres años. Engoron canceló su fallo anterior de septiembre ordenando la disolución de las empresas que controlan los pilares del imperio inmobiliario Trump, diciendo el viernes que esto ya no era necesario porque está nombrando un supervisor independiente y un director de cumplimiento para supervisar los negocios del expresidente de los Estados Unidos. En el fallo, Engoron escribió que Trump y los demás acusados en el caso son incapaces de admitir su error. Su total falta de arrepentimiento y remordimiento rosa lo patológico, escribió Engoron. En lugar de eso, adoptan una postura de no ver el mal, no oír el mal, no decir el mal, que la evidencia desmiente. La demanda presentada por la fiscal general de New York, Leticia James, acusó a Trump y las empresas de su familia de exagerar su patrimonio neto hasta 3.600 millones de dólares al año durante una década para engañar a los banqueros y conseguir que le concedieran mejores condiciones de préstamos. La abogada de Trump, Alina Haba, dijo en un comunicado que el fallo era una injusticia manifiesta y la culminación de una casa de brujas de varios años impulsada políticamente contra el propio Trump.